Yo quiero plantar un árbol y que crezca sin temor que me dé una buena sombra, del resto me encargo yo y quiero dejar sentado, que parado estoy mejor si doy un paso al costado, enseguida avanzo dos Ya sabes, lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho sin revés Ya sabes, lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho sin revés Déjame decirte algo, el tiempo cura el dolor pero no siempre consigue que uno tenga la razón Hoy quiero cantarle al viento por si me quiere escuchar Que se lleve al fin las penas y me deje lo demás Ya sabes, lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho sin revés Ya sabes, lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho sin revés Ni la nieve en la montaña, ni el desierto con su sol Lograrán cambiarme el rumbo, mi rumbo lo cambio yo Y si no hay más estaciones donde subirse a este tren Habrá que subirse andando intentando no caer Ya sabes, lo que hay es lo que ves Ya sabes, lo que hay es lo que ves Pero no te olvides, no hay derecho sin revés No quiero la leña del árbol caído Si para que caiga, hacharon su latido Y si el frío llega, no me desespera El calor volverá y habrá sombra nueva Y si siento el perfume de la lluvia en el campo Encontraré la forma de no extrañarte tanto Cuando yo era chico, jugaba en la calle Hoy la calle juega, pero apuesta sangre Ya sabes, lo que hay es lo que ves Pero no te olvides No hay derecho sin revés Ja sabes, lo que es jos No hay derecho sin revés Gracias.